se trata del señor miguel ureña quien se presentó este jueves al destacamento policial de san jose de la mata para poner la denuncia explíqueme la situación que fue lo que le pasó con sus gallos pero van 10 gallos aproximadamente en cuanto están valorados esos gallos bueno, valorados, vamos a ir conmigo, tienen 20 a 20 cada uno? si de que manera penetraron y se los llevaron? estaban en un cuarto y se metieron en el cuarto en la habitación suya estaban? no, en un cuarto, en un ranchista ah, se metieron en el cuarto si, abrí la puerta usted duda de alguien o algo? si, yo duda de uno porque me pidió el número de teléfono para tirar la foto para llevárselo otro, pero no era el que ya venía otro, un pichón nuevo tirarle fotos a los gallos? si, no fue nada, entonces ayer le di el número mío y fue allí a robarse los gallos con 3 años usted cree que él quería ver la foto de los gallos para enseñársela a alguien seguro? si, pensaba, exacto y si a él, pero él no me llamó y fue a robar los gallos con dos más con la gente de la vida ¿dónde fue eso? en la puerta no hay cámara de seguridad podrá ir o algo cuando pasan si hay cámara pasan en 3 partes hay cámara la policía lo mandó para acá para llamar a chique a ver ¿qué llamó a usted la autoridad sobre estos robos y estos tratos? es un abuso es un abuso es un abuso no tiene que pasar la cajita mía para comprar el blog cosita, así era ah, que vendele si, ya ntn su noticiero regional robinson polanco en la puerta no hay en la puerta Gracias.